Peso Pluma causó polémica por usar anestesia para tatuarse el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? Pero la cosa es que he dormido completo, madrina. No crea que nomás que le durmieron una parte. Dormido acá, tendido. ¿Y qué? ¿Se quejan de eso? Pues es que les da envidia. Oye, esto sí, de veras, hasta lo que no se comen les hace daño. Les arde la envidia. Es que es peligroso, ¿no? ¿Una anestesia general? Pues yo qué es para no sentir. Yo últimamente me han estado anestesiando de forma que me da muy seguido. Ah, carajo, ¿usted cree que se le echaron general? Para un tratamiento y unas revisiones. ¿Pero aguanta el cuerpo? Pues yo he estado muy... Hasta digo, ay, qué rico, vámonos a dormir 20 horas. Buenas noches, hasta mañana. Sí, pues perdón, perdón. A ver si no me hago yo. Ah, ya no te va a estar ahí. Pobre del Michael Jackson. Échale más. Pues Peso Pluma sí lo criticaron porque dijeron que, pues en primera, que si no se quería tatuar, entonces, ¿pa' qué? No quería sentir el dolor, ¿pa' qué? A ver, calma, calma. Sí, yo sé que para muchos es de culto. El dolor acá.